Todo me está pegando vueltas en mi mente Puede ser algo que hayas dicho esta noche Algunas veces vos pones mal los sentidos Ya no me tengo que soportar tu presión Si pudiera romper tu duro corazón Pensarías que no estoy bien Voy a hacerte gritar Tengo que llevarte hasta otro punto Voy a hacerte gritar Tengo que llevarte hasta otro punto Voy a hacerte gritar No me pares Siempre quedo atrapado entre tus razones Porque sabes bien que necesito cosas tuyas Nunca me pedirás un precio por tenerte Solo por esta vez abrime tu prisión Si pudiera romper Un duro corazón Pensarías Pensarías que no estoy bien Voy a hacerte gritar Tengo que llevarte Hasta otro punto Voy a hacerte gritar Tengo que llevarte Hasta otro punto Voy a hacerte gritar No me pares No me pares Engría Ya profesional Voy a hacerte gritar, tengo que llevarte hasta otro punto Voy a hacerte gritar, tengo que llevarte hasta otro punto Voy a hacerte gritar, tengo que llevarte hasta otro punto Voy a hacerte gritar, no me pares, no me pares No me pares, no me pares, no me pares 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 No me pares, no me pares, no me pares No me pares, no me pares, no me pares No me pares, no me pares